Y para conocer los detalles de la información metrológica, está de regreso Marisol Dovala, buen día. Muy buenos días, Jazmín y Alexa, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Vaya frío por las mañanas en la capital sinaloense y bueno, en parte de todo el noroeste del territorio nacional. Nos interesa conocer los detalles, Marisol, te escuchamos. Muchas gracias, iniciamos como todos los días con la información más actualizada que nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Le platico, para el día de hoy el Frente Frío número 25 se mantendrá como estacionario sobre el centro y sur del Golfo de México, pero por otra parte también tenemos el ingreso de un nuevo Frente Frío, este el número 26, que va a estar afectando principalmente el norte y el noroeste del territorio nacional con bajas temperaturas, lluvias aisladas, rachas de viento fuerte y posibles tolvaneras para que esta información la tome en cuenta este fin de semana y se proteja de las bajas temperaturas. ¿Cómo está el termómetro en nuestro país? Hay que hacer nuestro recorrido para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes puntos. Veamos, Tijuana, 9 grados centígrados, temperaturas de un solo dígito para Chihuahua, Durango, Guadalajara, en el sur del territorio nacional. Tenemos temperaturas diferentes, arriba de los 20 grados centígrados, Acapulco con 20 y Mérida y Yucatán despierta con 23. Nos concentramos en parte el noroeste del territorio nacional. Es importante también conocer las temperaturas al momento en los diferentes puntos. Viajemos por el noroeste de nuestro país, en el puerto de Mazatlán, despertamos con 13 grados, teniendo una mañana parcialmente nublada, la humedad al 75%, la temperatura máxima para Mazatlán, 24 grados centígrados, teniendo una condición de cielo mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura nos marca los 13. En la capital sinaloense, ya platicamos de estas bajas temperaturas en Culiacán, veamos el termómetro. Al momento nos marca 12 grados, teniendo una condición de cielo parcialmente nublada, la humedad que nos marca el 61% por la tarde en Culiacán, 27 grados centígrados, teniendo una condición de cielo mayormente soleada, no hay presencia de lluvia, pero por la noche temperatura de un solo dígito para Culiacán, 9 grados centígrados. En el sector de Huambuchil, como iniciamos este viernes también, en cuanto al pronóstico del tiempo, 8 grados, una mañana fría, mayormente soleada, la humedad que nos marca el 75% por la tarde, 27 grados centígrados, continúan cielos despejados, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, no hay presencia de lluvia y por la noche temperatura también de un solo dígito, 7 grados centígrados. Nuestro viaje por el sector de Guasave para conocer también el estado del tiempo, como iniciamos este fin de semana con 7 grados, aquí tenemos cielos completamente despejados, la humedad al 70% por la tarde, 27 grados centígrados, no se esperan precipitaciones el día de hoy en el sector de Guasave y por la noche el termómetro baja y nos marca los 7. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, nuestra actualización también en cuanto a las condiciones del clima. Despertamos con 8 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, la humedad que nos arroja el 82% por la tarde, 25 grados centígrados, continúan cielos despejados, no hay presencia de lluvia y 10 grados es la temperatura por la noche. En Sonora es importante también conocer el pronóstico del tiempo, las condiciones de cielo, en Navajoa despertamos con 6 grados, una mañana mayormente soleada, la humedad que nos marca el 85% por la tarde, 26 grados, continúan cielos despejados, no hay presencia de lluvia, pero qué tal la temperatura por la noche para que lo considere 5 grados centígrados. Nuestro viaje también por Ciudad Obregón, hay que actualizarnos, 5 grados, una mañana fría despejada, la humedad al 80% por la tarde, 25 grados centígrados, continúan una condición de cielo, mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa, en este sector no se esperan precipitaciones y por la noche el termómetro nos marca los 6. Nuestro viaje por Guaymas, como iniciamos este viernes, este fin de semana con 10 grados centígrados, cielos despejados, la humedad que nos marca el 68% por la tarde, 22 grados centígrados, escasa nubosidad, no hay presencia de lluvia y de 22 la temperatura por la noche nos reporta los 9. Por último en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, amanecemos con 7 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad al 60%, la temperatura máxima 21 grados centígrados, a mediodía tendremos una condición de cielo mayormente soleada, no hay pronóstico de lluvia, pero tome en cuenta la temperatura por la noche, porque el termómetro nos marca los 4. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima, Jasmín y Alexa, bajas temperaturas, tanto para el estado de Sinaloa como para Sonora. Hay que tener precaución entonces, porque estos fríos van a seguir todavía en ambos estados y hay que estar muy muy bien abrigados para evitar las enfermedades respiratorias. Estas bajas temperaturas, sobre todo por la noche. Sí, principalmente desciende de manera considerable, ya desde la noche del jueves sentíamos el descenso de las temperaturas, la madrugada de este viernes definitivamente se sintió la baja en el termómetro, los cuidados se mantienen y las recomendaciones por parte de los especialistas en el área de salud, a menores de 5 años, adultos mayores, también es importante mantenernos abrigados, tomar pues algo también calientito, ya se antoja el cafecito, Marisol Dovala, la juventud es hermosa, la juventud es hermosa y se ve. Es que aquí en el foro no hace tanto frío, pero ya si nos exponemos, sí tenemos que cuidarnos. Muchísimas gracias Marisol por toda la información.